¿Qué es la bomba? El Ayuntamiento de Ingenio informa a todos aquellos establecimientos mercantiles que comercialicen y almacenen material explosivo independientemente de su tipo y clase que les es de aplicación el reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. En virtud de lo regulado en el reglamento, los comercios deben disponer de una autorización administrativa previa para comercializar o distribuir entre sus clientes material explosivo, sancionándose a los establecimientos que carezcan de esta con multas tipificadas en el régimen sancionador de ambos reglamentos. Dicha autorización tiene que ser solicitada en las dependencias de la delegación del Gobierno en Canarias. Así pues, se pone en conocimiento de todos los propietarios de establecimientos comerciales de este municipio que no dispongan de la mencionada autorización, la prohibición de realizar la venta de dichos artilugios, especialmente a los menores de edad, ya que son estos, a no tener un control específico en su manejo y uso, los principales causantes de las molestias y daños antes descritos. Gracias por ver el video.